Tepic, Nayarit, OEM Informex. A unas horas de haber tomado protesta como presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Nayarit fue asesinado el periodista, Jesús Alejandro Márquez Jiménez Apodado, el Guamas quien, durante ocho años fue colaborador de un diario local y posteriormente se independizó y creó el periódico Orión Informativo, el cual tenía apenas en vigencia poco más de un año. Extraoficialmente se señala que el periodista estaba reunido con su familia cuando recibió una llamada, por lo que tomó su motocicleta y salió del lugar donde se encontraban, sin embargo desde ese día no se supo nada de él, hasta que su cuerpo fue encontrado en un cañaveral en el ejido de Pantanal, municipio de Tepic. Mundo, México y Afganistán lideran lista negra de asesinatos de periodistas, la familia identificó su cuerpo este domingo por la mañana, sin embargo tras su desaparición se señala que fue interpuesta la denuncia correspondiente. Se señala que Alejandro Márquez Jiménez, es compadre del polémico exalcalde, Hilario Ramírez Villanueva, Lailin, y también en las pasadas elecciones locales, es decir en 2017, fue candidato a regidor por el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el municipio de Tuxpan. El gremio periodístico lamenta la pérdida y las diferentes organizaciones a nombre de sus arremiados, exigen que se hagan las investigaciones pertinentes, para dar con él a los culpables de estos hechos. A través de las redes sociales, los medios de comunicación, así como funcionarios, diputados y líderes de organizaciones sindicales, han dado el pésame a la familia y condenan este asesinato. Justicia condena ONU DH homicidio del comunicador Gabriel Soriano Justicia periodistas exigen justicia por asesinato de locutor en Guerrero.